Yo soy Jorge Ardila, ingeniero electricista, gerente general de la empresa Grupo Arcoín. Es una empresa familiar dedicada a brindar soluciones en las áreas de ingeniería, arquitectura y comunicaciones. Ofrecemos soluciones, por ejemplo, en energías renovables, biomasa, energía solar, fotovoltaica, solar térmica, inclusive tenemos un proyecto de una pequeña central hidráulica. Todas estas soluciones que ofrecemos las acompañamos de automatización y control para dar más eficiencia energética a todos los sistemas de nuestros clientes. Nuestro lema es, es más económico ahorrarse un vatio que generar un vatio. Por eso siempre tratamos de que nuestros clientes tengan la mejor solución para que tengan un ahorro eficiente en todos sus procesos. Nuestros técnicos o nuestros ingenieros siempre le daban al cliente la solución de cómo disminuir los consumos energéticos, cómo proyectar o recuperar más energía. El enfoque de la Fundación Comeo a través de Mi Pime Verde ha sido enseñarnos que hay una parte más importante, que es la cultura. En esa parte de la cultura hemos traído lo que son las pequeñas prácticas, acciones del día a día, como descolectar el cargador del celular, apagar los equipos el viernes cuando nos vamos a trabajar. Desde que empezamos con el proyecto Mi Pime Verde hemos descubierto otro ámbito diferente al que nosotros proporcionamos a los clientes, es decir, influir en la cultura corporativa para que también puedan llegar a un ahorro de energía gracias a las buenas prácticas. El acompañamiento que hemos tenido con Comea hemos visto otra parte importante y que gracias a Comea la vamos a implementar en nuestras recomendaciones a nuestros clientes. Agradecemos al proyecto Mi Pime Verde, de la Fundación Comea y al Banco Interamericano de Desarrollo por darnos esta oportunidad que replicamos no solamente dentro de nuestra compañía, sino para todos nuestros clientes. Amén.